Las exportaciones de maíz de la zafra 2017 registran una leve disminución con relación a la zafra pasada. Según el Informe de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas Capeco, de acuerdo a las estadísticas, al cierre del primer cuatrimestre se enviaron 1.924.141 toneladas de maíz, frente a las 1.947.089 toneladas de la zafra anterior, con lo cual se dio una merma de 1,18%. Las exportaciones de maíz de la zafra 2017 tuvieron como principal destino el Brasil, mercado en el cual, sin embargo, se registró una fuerte caída en su participación sobre el total de envíos, que cayó de 80 a 33%. Otros mercados importantes fueron Corea del Sur, Uruguay, Argelia, Chile, Marruecos, Israel, Senegal, Estados Unidos, Arabia Saudita y Túnez. Al considerar el ranking de exportadores, destaca que las multinacionales se han posicionado nuevamente en los primeros lugares. Cargill lidera el ranking con el 20% de participación, seguido de Cofco con 13%. También se destacan Agrofertil, ADM, LAR, LDC, Amagi, CHS, UNEXPA e inversiones agrícolas. Otros exportadores representan el 23% del total. Para la zafra 2018, cuyos embarques se iniciaron este mes, se espera una reducción en los envíos al exterior por un mayor consumo interno, ocasionado por la fuerte demanda de maíz por parte de impasa para la producción de etanol y un aumento en la transformación de granos en proteína animal, según los análisis de la Capeco.